¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ha desaparecido el bombi! ¡No! ¡Hijos putas! ¡Por mis huevos que me lo hago con Chonic! ¡El Chonic! ¡Suscríbete al canal! Por cierto, el juego tiene tres finales distintos, ¿vale? Uno bueno, uno malo y el verdadero. Yo supongo que me sacaré solamente el verdadero y a tomar por culo. Hostia, hay pesados. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Él es la lucha! ¡Un chonique! ¡Un chonique! ¡Un chonique! ¡Me encanta! ¡Es una de las maldades, de muerte, ¿y tal? ¿Estás oferta cuando estaba de sonido lo...? Esa patada, todo épica. No me gusta nada la voz de Sonic, tío, en español. Esto se puede tirar para arriba, para abajo, etc. Aunque me molaba más el Brawl. ¡Bueno, hay un buen nombre! ¡No las demoran! ¡Guau! ¡Pues ahí está! ¡Kike! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Es que apenas lo he probado Creo que solamente hice un combate con él Pero está igual que siempre Está claro ya Clarísimo Ok, porque además de slowing el recruitment de meta Para el juego que el juego son las tactics ¡Ah Sure! Si, la vez como en el juego Lo he probado Creo muy bien chame Tengo que buscar a Meloeta. En serio, tengo que ir a buscarla. ¿Qué coño está Meloeta? Aquí, utilizados. Voy a poner varios favoritos, así lo encontraré enseguida. Favoritos. A ver, unos cuantos más que sean favoritos. Pira también. Mata ayudantes, está guay. Este está muy bien también. ¿Por qué que ya me están tocando los huevos, tío? Hostia, este es buenísimo. Es que me están tocando ya los cojones. A ver, alguno más, así interesante. Bueno, de momento, de momento así está bien. Meloeta, cojones. Tanta tontería ya. No, no, no pienso probar a Meta Knight. Lo probé en el arcade y no me gustó nada. Nada, nada. Me pareció malísimo. No pienso cogerlo. Ojo, aquí hay otro. Esto, no hay un... Ojo, no hay un... La túnica de lo salvaje. Esa es la primera vez que uso aquí en... En En Mas, en este En Mas. Alín con la túnica de lo salvaje. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! Tenemos que volver atrás. No lo estamos haciendo bien. Es por aquí. Reguigigas. Vale, este tiene que ser Little Mac. Este creo que me lo hice. Salto. Hago de tres. Espérate. Ese lo quiere poner... De fab. De fab porito. Este creo que lo hizo la primera, pero... A punto de morir. He pillado el truco y ya está. ¡Uf! Casi no he llegado. Vamos. A lo mejor he llegado por el espíritu principal que tiene lo de salto, ¿eh? Que si no, no llegaba. Y el Zalibi parece ser que recupera... No. No, qué cagada. Que recupera más que... Melueta. Cuando ya dejé este, iba a ser difícil. Lo tenía claro. Bueno, cuando quiera él, ¿eh? Cuando él quiera, yo podré hacer algo, porque... Me cago en todo, chaval. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Y no le doy, chaval. Y no darle. Vamos. Vamos, hostia. Es una caca. Vamos. ¡Réunce, la verdad! ¡Solveré! ¡No, no, no! ¡Pero, de verdad! ¡No, te llego de cuentas, grandmother! ¡No! ¡Quietan! ¡Si, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Listos? ¡Ya! ... ¡Uh! Un pa'camamon. O, bueno, bueno, bueno... ... ¡A chuparla ya! Hay que hacer este Que encima no cuesta nada Mismo Y ya está Y pues este camino se tira para King K. Rool Y ya de esta zona ya no quedaría ningún personaje para desbloquear Me han liado los cabrones, ¿eh? Completamente Ya decía yo, enemigo 300, yo ahí sin nada Todo easy, ¿no? ¡Suéltame, estúpida! ¡Si lo iba a soltar ya, tío! El super puñetazo, ¿qué dices? ¿Cómo está? ¡Esa esclavar, estúpame! ¡Todo easy! ¡Yo no, te agrego! ¡Suéltame, estúpida! Tío, estoy esperando para el momento Oportuno Y me mato, tío Y voy y me mato Es que Sabía que había que ocurrir una cosa de estas Por muy fácil que sea una puta mierda Es que sabía que aquí la iba a cagar Tenía el presentimiento de que la iba a cagar, tío Yo digo Ya, me va a tocar repetir Y ahora voy a ganar A la segunda voy a ganar seguro Pero a la primera no No puede ser a la primera Tiene que ser a la segunda Tenía ese presentimiento Ahora no me va a costar una puta mierda Siempre funciona así, al asunto Es que no me van a hacer los putos ataques en más, tío Cuando esto es una puta mariconada, ¿sabes? Y ya está Si es que es una puta mariconada Yo no sé por qué me hacen perder No lo entiendo A ver, el puto chingui quiere salir ¡Ay! Richter O María Renard Una de dos Fueron los que se unieron para juder a Drácula No 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 Bueno, depende En Castelvania 3 Creo que se unió con Trevor Así que Mato yo antes A ver, alguna cosa, tío Es que aterrizaje rígido Bueno, vamos a probar A ver Pero no me da muy buenas sensaciones Trevor Belmond Que lo manejamos en Castelvania De hecho, ese diseño El diseño base es el de Cursos Darnes Que sí, que ese Es el rediseño de las Pachinko De no sé qué De Castelvania Pero el diseño base de ese Trevor Belmond Es de Cursos Darnes De hecho kadar Tan reiteradas Tengo que Parece que De hecho Tengo que explos". Eso De hecho Solo Lo Que Cuando Tengo que bb ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listos ya! Te voy a hacer mierda, Capron Lo probé una vez y no me gustó absolutamente nada A lo mejor si lo vuelvo a probar me convence más, no lo sé Pero muchas ganas no tengo de probarlo Bueno, lo probé un par de veces No una El solito ¿Qué dices? ¿Cómo cojones no le doy? Es que es increíble, tío, es que es increíble Madre mía, macho ¡Que te mueras! Puto cocodrilo de mierda ¡Joder! Pues ya está Ah, vale, vale, vale Entonces, el puto jefe Puto jefe debería andar ahí Vale, tenemos que volver hasta ahí Pues ya está Ahora cambiaré el item más que lo he estado usando bastante para ir en plan más rápido Por aquí Por aquí A ver el otro, por si acaso Yo diría que este, no sé Ya tenemos casi todos, eh Aquí en uso Ya habéis tocado los huevos Tío, ¿por qué no me dan uno nivel 4 directamente? No lo entiendo ¿Por qué con cojones no me dan ese? Será por el tema de lo mejor Poder conseguir más recompensas Pero es que ya me la suda, tío Déjame reventar a la gente Y ya está No me hacen una mierda 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 Tardo demasiado Paso de hacerlo Agua ataques en base y ya está ¿Qué dices? ¡Gracias! ¡Ya se le dices! ¡Los de padres! ¡¿Por qué?! ¿Qué es lo que me parece que el jefe es el comunismo? El boss El ejército subespacial Y declaró la guerra Este sí que va a molar, amigo No El colosso supremo, ¿no? El ministro Profeta tampoco ¡Ay, qué profeta! ¿Podría ser tabú? Ojo, hay uno más, espérate Es que en principio sería el ministro Ahí está, el ministro antiguo, joder Esto va a ser épico de cojones Chaval Espíritu de tabú también molaría mucho Pillarlo Hijo de puta Este lo intenté hacer Pero me derrotaron ¡Uf! ¡Cómo te la comiste! Va a ser que no No, no, no No, no No, no, no No, no, no ¡Qué recuerdos, tío Del emisario! Va a ser que no Tu pantalla invertida No me sirve Por fin Por fin le tengo El ministro Ah, pues Me lo dan como que es tabú Bayoneta Si es tabú Solamente puede ser uno El que derrote a tabú Hombre, hombre 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 Estás que no Te crees que la policía es tonta Evasión Curación Déjate de tonterías Mis favoritos Vamos a ver Derejate de tonterías De este Me lo ve Que se aparta Entre los demás ¿Estamos tontos o qué? ¿Listos? ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Es que me quita daño de la nada, tío Es por tiempo esta batalla No, ¿qué hago? Si hubiera algún espíritu para quitar el daño por sorpresa Porque eso es lo que me jode Ya se me vuelvan a hacer el daño por sorpresa me voy a la mierda ¿Qué dices? ¡Pero si le estaba atacando! ¿Qué dices, tío? Estoy flipando Estoy flipando Esto es increíble Esto es increíble Me está tocando los huevos Al final me pondré la dificultad fácil Es que es lo que hay Ya está, ya no puedo ganar Me pongo en fácil y a chuparla No estoy para tonterías, eh No estoy para tonterías Ya me han calentado los huevos Vamos para allá Si me tocan los huevos Pues me tocan los huevos Ahora es una batalla más Mejor Pero el daño por sorpresa es una putísima mierda, tío Y ya está ¡Joder! ¡El puto calvo de mierda! mojito Y ya está ¿Qué tal? General Lo he visto Que limiting Porque Pues No 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 Fuiste más O No Let Esa mierda es la polla Así mismo Creo que Sony vendrá bien para este Porque este es un cabronazo Este me dio un porculo increíble A lo mejor tendré que ponerlo otra vez en fácil Vale, eso no me lo esperaba Joder, puto De pronto vamos bastante bien Está curioso porque este tío Lucha para hizo a Tabu Hace ataques muy parecidos a los que hacía Tabu Joder, puto ¡Suscríbete al canal! Está claro que Sonic era el adecuado Para este ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Madre mía, tío, es que esto es flipante Es que esto es flipante ¿Vosotros sabéis la puta rabia que es de aquí? Ya estáis a punto de acabar, ya lo tenéis hecho Y os joden ¿Vosotros tenéis idea De lo que jode eso? Hostia, que puta rabia, tío Con la puta tontería esta El monigote de mierda ¿Qué coño dices, tío? Ya decía yo que está demasiado fácil, normal Normal que está demasiado fácil Si tiene un ataque que es insta-kill Literalmente Pues normal que el resto sea fácil ¡Tengo que la frecuencia de que es una celda que esté podrida! ¡Úbleamente! No ¡No! ¡Deenda! ¡No hayựcen que irme a subirlo! ¡Vamos a salirme! ¡Suscríbete! ¡Enferra de mierda! ¡Vamos! ¡Velocidad sótica! ¡Vamos, dame! ¡Vamos! Fue algo así, ahora que... ... se despegue a la mesa. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Pues! ¡Todo! ¡Todo! ¿Quieres usar eso? ¡Que salga, que salga el Ligma! Ligma, ¿está esto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.